Hoy sabemos la gran crisis que tenemos en seguridad, en salud, en economía y por lo tanto se tiene que tener hombres y mujeres con esa convicción esa convicción de poder defender nuestra patria, de poder defender nuestro país y no necesitamos hombres o mujeres que se puedan doblegar a las primeras de cambio o la otra que pueda llegar al canto de las sirenas entonces por eso estamos convencidos creo que lo hemos demostrado en este tiempo, más de 5 años en el Senado de la República hemos recibido muchas presiones por parte de varios actores políticos y aún así no nos hemos doblegado ténganlo por seguro que seguiremos trabajando primero por el bien de nuestro país y segundo, por supuesto por el bien de nuestro Estado Aguascalientes estamos listos y estamos preparados vamos a hacer una campaña en su tiempo y en su momento muy cercana a la gente lo que queremos es que Aguascalientes y a México le vaya bien yo sueño con un México mejor, yo sueño con un México próspero y yo no sueño con un México en donde tengamos que salirnos de este país en donde por los casos de inseguridad tengamos que emigrar a otros estados o a otra parte de nuestro país va a ser una campaña muy difícil, una campaña complicada y bueno pues vamos a ver quién va de candidato y de candidata en la fórmula con Morena y por supuesto con MC ya sabe la gente como es Toño Martín del Campo que siempre va a hablar de frente y con la verdad las cosas que se puedan hacer siempre van a tener el apoyo y el respaldo y también las que no se puedan hacer también decirle lo que no se vale es mentirle a la gente y por supuesto que me siento con esa tranquilidad del haber cumplido porque todo lo que me comprometí precisamente seis años igual se llevaron a cabo en cada una de las reformas que presenté y algunas de ellas fueron aprobadas otras fueron desechadas pero en este caso un servidor hizo lo propio el ponerlas sobre la mesa y también lo que me comprometí